Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues siguiendo el programa vamos a dar la segunda clase de las castañuelas. Las ponemos, apretamos, colocamos bien. Vale, sabéis que tenemos derecha y izquierda. Hay cinco toques básicos de las castañuelas. El primero y el más fácil, bueno, son todos más o menos fáciles. El primero sería, toque a la derecha, que le llamaríamos pi, y el toque a la izquierda, que le llamaríamos ta. Siguiendo así sería pi, ta, pi, ta. ¿Vale? El segundo sería pam. Le llamaríamos pam, golpe con los dos a la vez. Pam. Con las dos castañuelas a la vez. Derecha y izquierda, ¿vale? El cuarto lo llamaríamos chin, que es cuando damos el golpe. ¿Os acordáis que damos golpe a la castañuela? Vale, pues la castañuela tiene que dar el golpe solo rozándola. Así no me sirve. ¿Vale? Rozaríamos, ¿vale? Y el golpe puede ser castañuela con castañuela, o a la muñeca, al codo o al hombro. ¿Vale? Lo hemos hecho varias veces en clase, pero es para que sepáis el nombre. ¿Vale? Y el último de todos sería el riá. El riá es cuando hacemos la carretilla. Riá, ¿vale? Entonces tendríamos pi, ta, solo un golpe cada una. Pi con la derecha, ta con la izquierda. Pam, golpe con las dos a la vez. ¿Vale? Chin sería el golpe de castañuela con castañuela, o al codo o a la muñeca o al hombro. Chin. Y riá, la carretilla. ¿Vale? Bueno, pues con el primero vamos a hacer variaciones. Primero haríamos muy sencillito. Derecha y izquierda. Pi, ta. Pi, ta. Pi, ta. Pi, ta. Siguiendo siempre el mismo ritmo. Ahora haríamos dos con la derecha y una con la izquierda. Sería pi, ta. Pi, pi, ta. Pi, pi. Ta. Ahora haríamos al revés. Ta, ta, pi. Ta, ta, pi. Ta, ta, pi. Ta, ta, pi. ¿Vale? Pam. Haríamos dos Y espero Y espero Y espero Siempre los dos a la vez No me sirve ¿Vale? Los dos a la vez Sin, haríamos los golpes Muñeca, codo, hombro Muñeca, codo, hombro ¿Vale? Aquí hay muchas variaciones Porque de normal Cuando damos un golpe Haríamos Sin, 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 sin Sin, sin, sin ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio Vamos a ir haciendo todos los golpes De las castañuelas Del chin Separando lo que es la castañuela Muñeca, hombro y codo ¿Vale? Chin, pi, ta Muñeca Chin, pi, ta Codo Chin, pi, ta Hombro Chin, pi, ta Y volvemos a empezar Castañuela Un, dos, tres Muñeca Un, dos, tres Codo Un, dos, tres Y hombro Un, dos, tres ¿Vale? Vale Un poquito más No difícil Sino que hay que Practicarlo mucho El ría Lo que es la carretilla ¿Vale? Carretilla Y comenzaríamos Comenzaríamos con el meñique Que sería Uno, dos, tres Cuatro PAM Uno, dos, tres Cuatro PAM Vale Otro ejercicio Que es para practicar la carretilla Que es la noción básica Sería Resbalando los dedos ¿Ves? Como uno deja pasar al otro Y el último Es el que ya no deja pasar a nadie ¿Vale? O sea, resbalo Esto lo podéis hacer en casa También Y no molestáis a nadie Deslizando los dedos ¿Veis la posición de los dedos? ¿Vale? Luego ya Cuando tengáis esto Más o menos dominado Ya Intentáis Darle el golpe más fuerte ¿Vale? Una vez practiquéis esto Y hacéis Con el golpe a la izquierda Serían los cuatro dedos Y el quinto dedo Sería la otra castañuela De normal Siempre va precedido La carretilla Con un PAM A la izquierda ¿Vale? ¿Vale? Vale Estos son La noción Los golpes básicos De las castañuelas Los cinco diferentes golpes De la castañuela Son todos muy fáciles El único que hay que practicar Un poquito más Es la carretilla Ahora os haré Diferentes ejercicios De la carretilla Para que vayáis Para que vayáis practicándolos En casa ¿Vale? Ahora haríamos RIA PI TA ¿Vale? Que sería Carretilla PI con la derecha Y TA Y TA Y TA con la izquierda ¿Vale? Este es el más facilito RIA PI TA RIA PI TA RIA PI TA RIA PI TA ¿Vale? Haríamos lo mismo dos veces Pero sin PITA O sea, sería RIA RIA PI TA ¿Vale? Dos veces la carretilla RIA RIA PI TA RIA RIA PI TA RIA RIA PI TA ¿Vale? Esto lo podéis repetir tantas veces que queráis Tres veces RIA RIA RIAPI TA O hacerlo una Luego más Más Complicándolo un poquito más Podríamos hacer PAM TA RIAM PAM ¿Habéis entendido? ¿Eh? PAM TA RIA PAM Complicado, ¿eh? Bueno, una vez os cojáis a los golpes Solo diciéndoos El PITA y el PAM Ya os lo cogéis lo que es cada cosa ¿Vale? Vamos a hacer este último PAM TA RIA PAM 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 ¿Bien? Vale TA RIA TA RIA TA TA RIA TA RIA TA RIA TA RIA RIA TA RIA ¿Bien? Este es un poquito también complicadillo Pero bueno, pero bueno, pero bueno, cuando tengáis cogido lo que es cada nombre Lo podéis ir traduciendo Ir pensando a ver cada golpe lo que es Y las variaciones hay, miles de variaciones RIA PAM PAM Hay un montón de variaciones ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito más complicadito en la segunda clase de castañuelas Lo podéis ir practicando Y a medida que vais cogiendo velocidad y práctica Acordaros siempre que hay que resbalar los dedos No hay que golpearlos Golpearlos es solamente para calentar Una vez cogéis velocidad Con los dedos ¿Eh? Ya podéis hacer la carretilla O por lo menos intentarla ¿Vale? Bueno, pues muchos besitos Y os espero en la próxima clase Besos para todos ¡Adiós!